Pues la verdad es bien difícil por lo que estamos pasando y nada más que yo digo a mí lo que me importa es mi viejito porque sin él yo ya no voy a hacer nada. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí con Manny Royce. Amigos. A ver, Mac, platica algo. Yuli, que les platiqué algo. Pues miren, ahorita venimos a ver al señor Joaquín y a la señora Gloria. Yo como casi siempre en las tardes ya no salgo porque estoy en mi negocio. Aquí en Santa Clara hay una tradición, no se las sé explicar muy bien porque no estoy muy bien informada, pero lo que sí sé es que siempre en el tiempo que es el corpus, venden este panecito que le nombran torta. Está rellena de conserva y la conserva se hace con chilacayote. De miel. Con piloncillo y azúcar. Y pues a mí siempre me han gustado mucho, pero como les comento que en la tarde no salgo, pues siempre las venden en las tardes, entonces pues yo no había podido comprar. Y ahorita le dije a Yuli, vamos a pasar al centro para comprarnos una torta de conserva. La verdad está muy buena. Mira, Yuli ya lleva la mitad. La mamá que no sé si se ha el hambre, pero está bien buena. Está muy buena. Ojalá que algún día les toque probarlas. La verdad, a mí en lo personal sí me gustan. Bueno, con un vasito de leche, imagínense. Y ese Jorge, cuando está probando algo, la verdad, no sentía hambre, pero ahorita que le di la primera mordida me sacó mucha hambre. Y pues ya casi me la voy a acabar. Mi mamá pues venía acá manejando y ella no puede. Es la ventaja que uno tiene cuando no maneja, que puede venir comiendo y todo. Yo cuando Jorge viene manejando, pues que venimos comiendo algo, le doy en la boca, pero a veces él se desespera porque... O no es lo mismo pues que él se dé la mordida él solo a que alguien se la ponga, porque luego se le cae algo. De por sí es mucha borona. Pues miren, amigos, la verdad está bien buena. Está de buen tamaño y cuesta 15 pesos. Y la verdad lo que me gustó ahorita mucho es que está bien crujiente, dame mami. Cuando la muerdes está bien doradita. Una vez, a mí ya casi no se me antojaban. Una vez vine y compramos una con Jorge y con mi suegra, porque a mi suegra también le gustan. Y este... Y salía bien harto a huevo el pan. Entonces el pan sí hace pues con huevo. Pero hay veces que no le atinan bien y le echan de más o no sé. Y sabía mucho a huevo y a mí casi el huevo no me gusta mucho. Pero hoy la verdad está. No sé si sale a la hambre. Pero en la casa decía, dame mami, no tengo hambre. No quería comer. ¿Tú no sabes hacer la conserva, mami? Pues el otro día no gustó que tu tía cosa hizo. Pues pienso que no tiene mucho trabajo pues hacerla. Además el chilacayote lo pelan. Lo parten en pedacitos y ya lo ponen a cocer. Con tantita agua y el peloncillo y el azúcar. Y ya que se coza bien pues le tienen que estar moviendo. Hay gente que le pone coco rallado. ¿A ti te gusta mucho? A mí me gusta con coco rallado porque le da muy buen sabor. Como a mí me gusta mucho lo de coco. Y ya. El pan este sí, sí, la verdad no sé cómo lo hago. Nunca. Pero está muy bueno y... Y este... La conserva sí. Esa con el chilacayote. Pues yo siento que como todo tipo de pan porque pues sabe igual como un bolillo. No. Bueno, no un bolillo, no. No, si te comes la conserva con un bolillo no tiene el mismo sabor que con este pan. Pues quién sabe amigos, pero está muy buena. Y a este... Ahorita que mamá... Yo ya la verdad ya me llené. Ya la voy a guardar para el rato para un cafecito o una... Un vasito de leche. No me gusta mucho la leche, pero con esto sí. Y no está tan dulce, ¿verdad? Está pues al 100. Bien, pues vamos a dejar que mamá termine amigos y vamos a pasar con la señora Joaquín. Con el señor Joaquín y la señora Gloria. La señora Joaquín y el señor Gloria. Pero otra vez sí dijiste así, ¿verdad? Vamos con el señor Joaquín, con la señora Joaquín. Bueno, pues vamos a pasar ahorita aquí con ellos. Espero que se queden a ver este bonito video amigos y pues que nos apoyen mucho dándole like. Ahorita nos vemos. Dale una grandota, va. Eso. Eso que está ahí ya está bueno. Eso sería ya también. Buenas tardes. Estaba soñando. Sí. ¿Ahí? ¿Cómo están? Nos está llevando la jodida, pues. Se apura en la noche, se apura en la noche. Con permiso, ¿eh? ¿Cómo? En la noche, se apura en la noche, pues. ¿Se ha sentido mal en la noche? No. No, estoy en la noche. Oh, qué bueno. Pues ya nos toca, pues, bien noche, carro y carro. Ah, sí, 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 ya. Se apura en la jodida. Sí, eso sí. Y se dice a la reina de Llamayo, las puertas. Sí. Fácil se puede. Acabo no. Yo creo que todavía no van de carrera, o sea. Pues sí, poquito, porque ya ve que yo me regreso a la... Ah, te vas para allá. A Pátzcuaro. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Estamos bien, bien, bien ahí. ¿Qué bueno, andan comiendo o qué andan haciendo? Sí, comiendo. Estábamos queriendo que vino acá y a traernos, ¿cómo se llaman las papas? Con chile. A ver, gente, sí, señora. Sí, gracias. Pues, venimos a traerles unos apoyos que les mandaron, gracias a Dios. Ay, bendito sea Dios, no, que ya le dije a mi viejo, ahora sí, ya. Ahora sí, ya no le digo, ya. Ya, este, ¿cómo te digo? No, ya le dije que le dije, ya, este, ya, vamos, vamos a hacer lo que los chiquilis, vamos a estirarnos. No, ya estaba, le dije yo, o me voy a trabajar al arándano y te vas tu salito, pero no quieren que los deje de unos salitos. No, pues, bueno. Y como que, ya ves, yo no sé leer y no tengo quien me, quien este, ¿cómo se llame? ¿Quién me llene los drogados que llegan? Ay, nomás me tocó una muchacha, una muchacha que es puro amor, porque dice, no tiene quien venga, le digo. Pues, no, pues, no hay quien venga. Sí. Y le dice, vamos a hacer una cosa, sabe copiar, le digo, sí, ya me ponen un papel y ahí estoy, mira. Aprendiendo. Y lo lleno, y digo, ay, gracias Diosito, porque, ay, no, es que está cada cosa bien triste, ya no sabieron una letra. Sí. Pero, pues, ya, ahí la llevamos, ahora sí. ¿Cómo les fue con los capulines? Bien. Bien, ¿sí cosieron o no cosieron? Sí, sí, cosieron. Nosotros también cosimos todos, ¿verdad, mamá? Todos. Y quedan bien ricos todos, ya después ya no volvieron, ya no volvieron a ir. Ya no, ya ese día los cosimos todos, porque les digo yo, si no, ya mañana ya se empiezan a echar a perder. Sí, se echan a perder, sí. Bien pronto, ¿verdad? Sí, se echan a perder bien pronto. Y luego ya cosidos, ya, ya aguantan. Sí. Sí, pero les repartimos ahí a... ¿Toda la familia alcanzó? Sí. Sí. Es como, de como, no les ve, no les hicieron, porque no van y ni qué, cómo va. Que se siente bien bonito para nadie. Sí, no los cien. Ella se levantaba a, este, se agachaba a levantarlos y pasaba otras cosas. No, hombre, pura risa que nos tenía esa señora. Sí, ya tenía. Pero más risa que cuando se le metió el... No se le va a olvidar. No se le va a olvidar. No se le va a olvidar. No, es que, sabes que, no sé, son rapitos que se la pasa uno bien al gusto. Sí, bien, te dijeron que qué bueno que, pues ahí ahora sí que fue un video de diversión. Sí. Porque... Pues fue todo, todo bien bonito. O sea, pero yo creo que todavía no. Sí, yo creo que sí, en los que estaban muy verdes. Ya mi mamá quiere ir otra vez. Sí, sí, sí. Un primo si quiere ir. Pues cuando quieran, vamos. Y sirve que vamos a ver a la señora ahora sí. Ya ve que dijo la señora que fuéramos. Sí. Y este, sí, y nomás que hemos andado bien. Y le digo a mi señora, ay, tú y yo en la mañana salimos y que íbamos, este, que a ver. Y le digo, y ahora sí ya no tiene ni fiestas para vender. Le digo, ahora sí ya se acabó todo. El machete. Porque ya ves que le dio, pues le hicieron unos estudios el día que te mandé. O cuáles son unos, o tres estudios. Sí, y salió pues que le está dando anemia por la falta de la elitropoyetina. Ah, a ver este si quiere decir porque yo no la verdad. Mira, te voy a mostrar la caja, eh. Ah, a ver. Y cuáles son de las que ocupan. Sí. Este, este día estábamos con, con la familia de la señora Gela. Ajá. Y son doctores ellos. No, enfermeros. Enfermeros. Ah. Y este, y aproximadamente salen como en mil quinientos, me dijo su, la hija. Salen caras, mira, son estas. Pues mire, pues gracias a Dios les llegó este buen dinerito para que, pues le compre, para que no llegue con anemia. Sí, y es que. A ver si quiere préstamos. Y le dijo, pues de una cosa y de otra, y, y le salió una cosa y de otra, y luego me dicen, el otro día un señor, ¿a dónde está? Porque le dicen la cuinga. ¿A quién le dicen? A mi señor. Ah. Me dice, me dice un señor con el que trabajamos, el otro, señora, ¿a dónde está la cuinga? Le dije, anda sacando unas milpitas del zacate para los elotitos, porque a él le gustan mucho los elotes. Y ella dice, ay, señora, dice, yo ya lo veo mejor, está mejor que uno. Le digo, ay, sí, la verdad. Don Elías dice, pues es que a usted se la está llevando. Y le digo, pues sí me está llevando. Y le digo, no nos preocupemos, no nos vamos. Y allá lo esperamos. Dice, no, yo ni me voy. Le digo, pues ya que no hay que. Dice, es que yo lo veo re bien. Le digo, sí, está re bien. Nomás lo que le pasa es que le sucedió eso, pues, de la anemia. Porque, pues, este, es que estas son bien necesarias. Son una cada tercer día igual como la, la. Son tres por semana. Son tres por semana. Y esas, ¿cuántas trae? Son, ¿qué? ¿Cuántas trae? ¿Cuántas? A ver, a ver, no, no, aquí dice. Doce frascos, doce, doce frascos ampula. Ajá. Ok. Pues, miren, amigos, este, aquí está. Otra vez me pidió que si alguien tenía, pues, que le pasaran o que se las dejaran un poco más baratas. Porque creo que cuestan entre mil quinientos. Pero gracias a Dios les llegó muy buen apoyo que pudieran comprar unas dos cajitas para que él tenga ahí. Sí. Y que no se le, se le, ay. Sí, es que la verdad, sí. Ah, para este, cuando empecé me las ponían aquí. Ay, con ganas de agarrar las cajitas a las. Es que duelen bien, pero ya ya se las pongo aquí en el brazo. Mejor me las, dejo la doctora que mejor me las hicieran así. Y sí, se las ponen ahí. Sí. Bueno, pues miren, miren. Sí. Este, aquí atrás de la, de mi mamá. Ajá. Está una despensa, igualmente de quinientos pesos. Se las manda un anónimo de todo corazón. Este, pues viene muy bien surtidita la despensa. Ahorita mi mamá les va, me va a hacer favor de entregarles varios apoyos. Pues sí, y muchas gracias y bendiciones y saludos y, como les digo, y, y nada más que, no me queda más que decirles que muchas gracias y, y gracias a mi Diosito que él es el que los manda. Porque para que le den a uno los necesitados y que no es tan fácil deshacerse de, de su dinero, de que con tanto trabajo, porque no es tan fácil tampoco ganar el peso. Y ahorita en este tiempo es más difícil. Y yo digo que muchas gracias y Dios los va a multiplicar. Muy bien. Porque les va a dar, yo lo que pido para ellos es mucha salud. Sí. Y que Dios me los bendiga y me los acompañe donde quiera que ellos sean. Que no nos ayude mucho. Que no nos ayude mucho. Y los bendiga y todo. A ver, miren, aquí la, doña Tere de Sim, California, le manda tres mil al señor Joaquín. Tres mil al señor Joaquín de Tere de Sim, California. Tres mil y dos mil para, para doña Gloria. Señora, pues muchísimas gracias y muchas bendiciones porque ya esta semana ya, ya no íbamos a ir. Y espérese para que le agradezca a Doble porque ella misma les volvió a mandar, se volvieron a juntar, se juntaron dos, dos sobres de, de ella. Es que ella los está apoyando cada, cada que pueden. Sí. Entonces, este. Dos quinientos para señor Joaquín. Igual de Tere de Sim, California. Y le damos muchas gracias y repetidas porque pues con la despensa que nos mandaron el otra vez, estuvimos comiendo nada más el domingo nos terminamos las lentejitas que era lo que nos quedaba y el poquito de frijol. Y este, pero pues muchas gracias y bendiciones porque la verdad es bien difícil por lo que estamos pasando y nada más que yo digo a mí lo que me importa es mi viejito. Porque sin él yo ya no voy a hacer nada porque ¿quién me va a ver si yo por él? ¿Cómo? Porque le agulió la lucha en las tortillas y ya de ahí saco, pero no es tan fácil decir con qué nos vamos a ir mañana. Y es como le dije a doña Ángela, le digo yo ya de plano, le dije ahora sí ya no, nada más que me mandan a hacer unas corundas y les digo ahora sí pues yo las hago aquí, miento la medida. Ah, ¿hace también corundas? Sí, me las mando a hacer la señora de la farmacia y dice me gusta como me las hace, me las hace otra vez, le digo es que no sé si me queden igual, pero mira ya de ahí me echan bien alto la mano y ya luego como era del otro sábado tuve una salidita de que no sé de qué fue madrina, me hacen las tortillas, me hacen las corundas, le digo sí, caigo bien cansada, ya me duelen mucho mis brazos, pero ¿qué hago? Con eso salimos adelante, gracias a Dios, le dije a mi viejo ya por ahora ya tenemos, pero y luego, y él estaba diciendo. Pues mire, Dios es muy grande. Muchas bendiciones para ella, muchas bendiciones. Que Dios la acorre de dicha, de tranquilidad, de salud, más que nada de salud, que le aumente este dinerito que me mandó, que Diosito se lo multiplique. Mucho, 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 y yo le deseo de todo corazón. Le deseamos de mucho corazón. La familia Luna Costa, le manda mil quinientos. Pues igual. Igualmente, muchas gracias a Dios, me lo bendiga, nos los proteja. Diosito, que le dé mucha salud para que no sigan apoyando, porque ya el bendito, ya esto que me estoy haciendo es la vida mía, es la vida. Pues ya, si no me ven, pues ya, no me ayudan, ya, ya estaba diciendo, mi señora, si no nos mandan, ya, ya vamos por ahí, a ver que nos da un cajoncito. Vanesa y Freddy, Vanesa y Freddy Vázquez, les mandan mil quinientos para el señor Joaquín y quinientos para la señora López. Muchas gracias. Les voy a leer algo que les manda a decir ellos. Es un mensaje. Dice, se los mandamos de mucho corazón y que nos tengan en sus oraciones para que nos vaya bien en la espera de nuestro bebé. Y pues esas bendiciones van a ser que yo, todos los días que yo pido por los que me apoyan, por los que me apoyan, pues nada, más que nada a mi marido. Yo le digo, nada menos ahora que iba al molino, le digo, Diosito, cúbreme con tu manto y colma milos y lléname los de bendiciones. Y si que el peso que ellos nos mandan, se les multiplique a muchos y acompáñanmelo y cuidanmelo y protegenmelo y todo lo que más le pido es salud para ellos. Salud. Sí, pues ahora orar por nuestra amiga Vanessa y nuestro amigo Freddy, que están esperando a su bebé, muy contentos y pues esperamos en Dios que... Que Dios, que Dios les dé licencia, que Dios nos la bendiga y que salga también, que nos den bendiciones pues a ellos. Porque no es tan fácil tener este... Que venga un bebé, que vengan los glóbulos, las complicaciones y todo eso. No, que Dios nos la bendiga, que nos los cuide a los dos, que para que, para que nos sigan apoyando porque ya nosotros ya, ya realmente, digo, ya si no nos apoyan, pues ya. A ver, mire, de la familia Valladares, 965. Muchas gracias. La familia Valladares, ma. Muchísimas gracias, Dios, nos los bendiga, nos los ayude y Dios nos los proteja, nos los llene de bendiciones a ellos. Porque por ellos... Y de salud, más que nada. Porque por ellos estamos comiendo, estamos... Estamos echando... Yo, al menos, le estamos echando ganas a vivir otros dos, tres días así. Ya que Diosito me lo cuide y me lo protege y también a ellas, más que nada, que me los ayude. Y Pati de Morelia, les manda al señor Joaquín doscientos pesos y también le manda decir que no es mucho, pero de corazón, que le eche ganas y que lo tome en cuenta en sus oraciones, que la tome en cuenta en sus oraciones, que las ocupa mucho. Que Dios nos lo bendiga y Dios nos lo ayude. Hoy me lo llevé y fuimos a ver al Santísimo. Y yo le pedí más que nada allí por todos ellos. Y les digo, ayúdame, Dios mío, y cuídame, porque es mi familia. Porque es mi familia, porque nos están apoyando. Yo lo siento así. Y entonces yo digo, pues que Dios me los colme y me los llene de bendiciones y de salud, porque, ay no, yo sí digo, y si estábamos diciendo con mi viejito, le digo, pues ahora sí, hijo, ya te ayudaron a lo que ellos pudieron y lo que ellos pudieron dar no lo dieron. Le digo, te alargaron más tu vida, pero sí ya no se puede, hijo, ya te vamos a hacer. Sí, pues de hecho doña Gloria me mandó un audio pensando ya que, pues ya no les había llegado apoyo, por lo que tenemos el problema de recibir. Pero pues mire, gracias a Dios, este, aquí están esos apoyos, esperemos que pues les sirva de mucho. Va a servir de mucho porque tiene que hacerse un estudio de sangre. También de sangre. Y ahí compra las ampolletitas para, comprenle dos cajitas, creo que me dijeron que mil quinientos o mil y tantito, este, para que tengan ahí, pues mejor que, que no le dé anemia, pues. Es más fuerte, no las hayas, no crees que. Es que lo que le hace falta, porque como le lavan su sangre, entonces cuando salen del hemodiálisis, estas son las que le tengo que poner. Pero mira ya si desde que estábamos en Europa, en que no se las pone, por eso le pegó eso, porque cuando estábamos en Europa, en que estaba una señora de Apatzingán, de, no, de No Cupetaro. Y me decía, doña Gloria, no tiene el letro, pero yo tiene el león, no. Dice, yo voy a traer para mi señor y este, y ya le voy a dejar para que le pongan. Y ya le decía, ahí dejo dos, dice una para don Joaquín y otra para mi esposo, pero ya y ya, nos venimos y ya mira para acá ya todo lo que hace y no. No, pues mejor cómpresela. Sí. Este, compren esas y, pues es mejor, pues ahorita que les llegó un buen apoyo. Que le, que le inviertan este poquito para que, pues no dé resultados más. Y para, y más que nada, con esto tengo para darle a él de comer lo que le hace falta, le hace falta como un pescadito, unos camarones o algo así, pues que a él le caiga, que le llegue bien. Yo realmente, te voy a decir yo realmente, que luego me hace, así morir, no, de pollito, no, como que la carne, no, me pasa. Ya no le gusta el pollo. No me pasa. Yo, yo lo que le digo a mí, dame una patita en vinagre y eso, con eso hubiera como, como, con eso y, y este, los, este, carajas enchiladas, pues este, y, pues, cositas que me agradan, pues, el pescado, pues, yo creo que de vez en cuando, verdad, de vez en cuando, o sea, tener su dieta como, pues se la dieron. No más que, desgraciadamente, como estos días que no hemos podido, fue puros frijoles, puros frijoles, y llevo ya y tortitas, o gorditas hago cuando hago las tortillas, y de frijoles, y de frijoles, desde que mande algo. Luego salí, saliendo, luego saliendo, salgo, con un hambre, pero un hambre es bárbara, le digo a las enfermeras, ya desconectenme, por favor. ¿Qué tiene, don? ¿Que se siente mal? Dice, sí, pues, tengo de alta hambre, porque no me prendo una tortita. Así me gusta verlos, pues ya nos vamos, con esta sonrisa, nos despedimos del video. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, a las ayudas de también, a las obligas ferias también. Todo respeto. Todo respeto, me vio, quince aquí en la esquina, y me dice, Gloria, ay, yo venía de llevar tortillas. Me dice, Gloria, no venía de Yuli, verdad, le digo, no, pues, dice, ya nos abandonaron, verdad. Así me dice y le digo. Y ahorita era lo que le está diciendo mamá, que le íbamos a traer una despensa, este, y se nos olvidó. Y dice, ya nos abandonaron, verdad, Gloria, le digo, pues, no, Chepa, le digo, pero yo pienso, le digo, que a lo mejor al rato por ahí llegan, le digo, y si no, o sea, de todas maneras, harto nos han dado, dice, sí, verdad. Dice, pero, ya de que seguía, llevaba su cubetita de masa, yo ya venía de entregar tortillas. También trabajadora mi tía Chepa. Sí, pues, en esa semana vamos a pasar con ellos, porque, este, pues, a mi mamá ya a mí se nos olvidó, pero, ahora, en esos días, vamos a pasar con ellos, porque, sí, este, mucha gente dice que no los dejemos de visitar, aunque ya no les llegue apoyos. Pero lo que pasa es que tenemos el tiempo bien cortito, de verdad que... Es que, mira, te voy a decir, yo le dije, este, aunque, aunque no le tenga nada a uno, uno se siente feliz, se siente a gusto. Sí. Porque, no sé, no sé por qué, este, capta el corazón, no lo se siente, con aquella alegría y gusto, que lo vienen pues a visitar a uno. Le dan como más ganas de vivir a uno. Eh, como, como cuando mete uno el pedestal, eh, un alambre a una letracidad, pues, como que le dan ánimo. ¡No, no, 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 no. Me dio mucho gusto venir a verlos. Ahora a ver si vienen al día de mis santos para comerlos con al menos unos frijoles. ¿Cuándo es el día de su santo? Al 26 de julio. ¿De julio? Sí. Si no aparece, ya traemos el listo. ¿La carnita asada se va a hacer o no se va a hacer? Sí, no sé. El 6 de julio. Sí, al día de Santana. Ahí miren, ahí en su comandito. Voy a hablar, mira, hasta dejaron tortillas. Ya bien doraditas. Sí, es que la muchacha vino y dice, ah, nos vio allá arriba. Má, ¿con qué van a comer? Le digo, tengo frijoles. Y ella dice, má, yo voy con ustedes a compartir. Que ya está bien amoladilla. Este señor, están muy pobres, pero me la ve bien. Y tiene sus dos niñas. Y me dice, má, yo voy a hacer la comida a su casa y me vengo. Ahí, este es muy bien cungo. Y si, y porque ya ves que las otras sí se molestaban cuando uno decía, pues aquí en el video. Pero ella, como dice, si uno no tiene, yo no me voy a molestar. Pues hay cosas ciertas, pues. Sí, porque dice usted, dice, amás dice mentiras ahí. Porque si dijeran mentiras ahí, dice, pues entonces sí, pues todos se le irían encima. Pero usted dice ahí la pura, ¿verdad? Y ya, ya me vió, me dice, má, dice, y veníamos luego a mi viejo, vamos a ver el santísimo sacramento al templo. Y le sirvió, ¿eh? Y nos fuimos y... Sí, sirvió mucho. Y allá, allá anduvimos pidiéndole. Y ya veníamos y ella, que venía de sacar su credencial. Y dice, má, vamos a comer allá a su casa. Y ahí sale, bueno, y después vengan, si no más que ya llueve. Y mira, como me hace falta una canaleja, toda el agua se me viene para acá. No, pues ahorita ya me andaba echando esta agua, amigos. Es que se cuelga de ahí, mira. Bueno, no tiene mucha. No, pero sí. Pero sí me mojaba. Sí, se alcanza a pandearme con la defección. Bueno. Gracias. Y Diosito me las bendiga y Diosito me las acompaña a las dos. Y yo quiero un abrazo de lluvia. Y a todas las que nos mandaron la ayuda. Y yo les abrazo un fuerte y les mando un fuerte a la distancia. Y que Diosito me las bendiga y me las proteja a donde quiera. Muy bien. A Yuli y a la señora igual que me la cuide. Ay, Yuli. Sí, muchas gracias. Te voy a abrazar también. Sí. No se preocupe. Sí, tú a ver. Tú a ver también. Muchas gracias. Yo creo que se siente uno a gusto uno al otro aquí con ustedes. Sí, sí. Ay, es que pues ahora sí que son pues nuestra familia. Sí, pues sí. Pues porque son los que ven por uno y están siempre atentos a... Atentos a... Pues gracias a las personas que les mandan. Y le damos, sí, y le damos... Gracias también a ustedes. Sí, sí, les... Porque por medio de ustedes pues nos llega... Y le mandamos muchas bendiciones a esas personas porque realmente digo... Bendiciones y que tenemos mucha salud para ellos. Bendiciones y que Dios nos las ayude y nos proteja y que les dé mucha salud. Y ya... Y fuerzas para ser. Y le damos, le damos un abrazo a la distancia. Muy bien. Le damos un abrazo a la distancia. Que Diosito me lo bendiga. Que Dios nos los cuide a todas las personas. Muy bien. Como a ustedes también. Ya ahora que vuelva a venir le traigo su cubeta porque aquí... Ahí vi una colgada y dije... Y la cubeta. Ay, tú no te preocupes. Como ya estás allí y vendí en el pascual. Muchísimas gracias. Bueno. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Bueno, amigos, pues sería todo por este video. No sé si mamá quiere decir algo. Pues... Pues ya no sé ni qué. Yo me quedo sin palabras de escuchar todo lo que dice el señor Joaquín y la señora Gloria. Pues es lo que más quisiera era poderles ayudar más. Pero también a veces anda uno en situaciones un poco complicadas, difíciles. Pero pues muchísimas gracias a todas las personas que les mandan esa ayuda al señor Joaquín y a la señora Gloria. Que pues Dios les multiplique. Y pues que les mande mucha salud porque ahora sí que uno sabe que la salud es lo primero. Está uno mal y con cualquier dolorcito en el cuerpo y ya le baja uno los ánimos. Ya no tiene uno ganas de hacer algunas cosas o... Y pues que Dios les multiplique y les mande mucha, mucha salud. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues igual lo que dijo mi mamá. Espero que les haya gustado este video. No olviden que nos apoyen mucho dándole like, compartiendo y sobre todo suscribiéndose. Yo soy Yuli Royce. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Adiós. Amor Ruiz será su nombre, Tania Peña, el de su novia. El 14 de noviembre siempre quedará en la historia. Nunca vamos a olvidarlos. Que Dios los tenga en su gloria. Amor Ruiz será su nombre, Tania Peña, el de su novia.